Los liderazgos, amigos, no se definen solamente por la capacidad física de hacer que las cosas sucedan. Y no se confundiría con los liderazgos carismáticos que se hablaba otrora. Ahora estamos hablando de líderes que son capaces de orientar como cabeza de una clasificación grandes conglomerados humanos. Entonces, hay liderazgos auténticos en la ciencia, por lo tanto eso no está restringido para usted maestro docente, para usted profesor universitario, para usted rector universitario, para usted director de colegio, para usted ministro de salud, de gobierno o de policía. Stephen Hawking, el genial británico que se atrevió a desafiar a Einstein, que organizó la teoría de la cuántica y que escribió más de 30 libros sentado sin poder moverse en una silla de ruedas, pues su cuerpo había sido vencido por la esclerosis lateral amiotrófica, pudo con su cerebro dominar y liderar la ciencia de los últimos 50 o 60 años. En este caso, el cerebro permite crear una corriente que muchos siguen por considerarla correcta. ¿Quién puede dudar del liderazgo de Hawking? Muchos líderes para desarrollar este tipo de liderazgo necesitan mentores. El mentor es un personaje que impulsa y ayuda a otros, tal vez menos experimentados, a encontrar sus senderos de éxito. Esa era la manera como se educaba en la antigüedad, puesto que no había grandes universidades o internet para poder comunicar el conocimiento. Hasta los libros, no fue sino hasta 1444, que Gutenberg inventa la imprenta, que los libros pudieron ser distribuidos impresos. Antes eran manuscritos. Pero el desarrollo de la ciencia vino aparejado de los mentores. Los mentores eran esos personajes que guiaban a otros en los senderos del liderazgo. Se puede decir que grandes mentores de todas las épocas han sido personajes como Aristóteles con Alejandro Magno, o el mismo mentor, que le da origen al nombre del liderazgo mentor, que le tocó guiar al príncipe de Itaca, el hijo de Odiseo, en la Odisea, precisamente, de Homero. Los mentores de este éxito son buenos formadores. Los mentores presentan las ideas con claridad meridiana, saben escuchar y logran empatía con los problemas de su protegido o de su guiado, hombre o mujer que guían. La empatía es una cualidad fantástica del cerebro que implica la capacidad de poder reconocer en el otro sus pensamientos, sus sentimientos, sus valores, creencias más profundas, y guiarlo en respuesta a ese conocimiento. Las relaciones del mentor se describen en términos de categorías amplias en sus funciones. Funciones de carrera, funciones académicas, funciones psicológicas, funciones empresariales, funciones políticas, etc. ¿Por qué querría un líder ser mentor? La relación mentor-mentí, la relación entre quien guía como líder-mentor a otros para que éste sea cada vez mejor, puede vérsela en películas ya ofrecidas desde hace muchos años. Pueden ver mentores en la famosa película El Karate Kid, pueden ver mentores en la película La Guerra de las Galaxias, guías para que otros alcancen su máximo potencial de liderazgo. Aquellos que alcancen este potencial representan una fuente excelente para identificar problemas potenciales. Las investigaciones sugieren que el compromiso de un mentor con un programa es clave para la eficacia y la eficiencia, por lo que si un programa puede tener un mentor de éxito, tiene asegurado el éxito para siempre. Es innecesario que se forme. También es importante que estos mentores sientan que aportan algo a la relación con su mentoreado, pues lo que percibe éste no debe ser algo impuesto, debe ser natural, tal como natural era la relación entre el mentor y el príncipe éxito.